Estoy muy feliz, muy feliz porque cuando haces una producción nueva sale tu primer sencillo, lo que más quieres es compartir con el resto del álbum, no es como si tuvieras un bebé y mostras solo una manito, pues no, hay que mostrar la cara, el cuerpecito y ya viene el próximo 21 de noviembre, es un álbum con mucha experimentación, un álbum producto de mucha búsqueda, yo creo que cada álbum te da la oportunidad de reinventarte un poco y yo me tomo esa oportunidad así en pleno, así que como fanfarrón que tiene una banda de guerra y unos colores así muy futboleros y tratando como de experimentar con cosas nuevas, viene en felicidad y perpetua una cantidad de nuevas fusiones, sonidos, de colaboraciones con artistas que han dejado su huella ahí plasmada en esta nueva producción y estoy muy contenta con el recito. En este álbum hay colaboraciones muy interesantes, no solo a nivel de composición, trabajé componiendo también con artistas como Wise, que es un compositor boricua muy talentoso, también trabajé como decían ustedes en el tema de colaboraciones con artistas urbanos, ¿no? Saben y Lennox es uno de ellos, Chinuinacho, que es otro tipo de artista urbano, más hacia lo tropical y como este álbum viene así como con influencias desde lo más tropical hasta en lo más electrónico, con así saborcito un poco a lo urbano, pues funcionaba muy bien, fue muy divertido trabajar con ellos, componer con ellos, producir con ellos y finalmente el resultado yo creo que es increíble y me va a divertir mucho el día que ustedes lo puedan oír para que finalmente sepan, yo creo que la huella de cada uno está impresa muy bien en cada una de las canciones que hicimos con ellos, Dalmat, Asain y Lennox, Chinuinacho, hicimos una versión de Fanfarrón con Magic, con Magic One, así que ha sido muy divertido, yo creo que aprender de ellos, llenarte de sus influencias y bueno, hacer que tu música también adquiera un poquito de elementos sorpresa adicionales dados por ellos mismos. Cada álbum tiene como su personalidad, yo creo que esa energía que te llega cuando terminas ese trabajo y como que dices, uy, este álbum viene contagiado de algo específico, el segundo álbum venía así como muy divertido, este álbum tiene un aire y un espíritu muy libre, muy natural también, así que decidí como volver a lo natural, ¿no? Yo creo que es un reto también reinventarte y sentirte cómodo y yo creo que cada álbum también te hace esa libertad de cambiar un poco, de presentarte de una manera diferente y sentirte cómoda con tu nuevo look, es parte de ese sabor, de esa historia que se construye con una nueva producción. Bueno amigos, soy Fanny Lu y les recuerdo que lo mejor de la música está aquí, en Terra.com.